con nosotros, pues está con nosotros ya Martelena Rico, jefa de afiliación de la subdelegación del IMSS en León. Muchas gracias. Gracias Javier por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Hombre, aquí está, di bienvenida, ya prácticamente de casa, ¿no? Ya, ya, prácticamente. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno en el tema, este, lo que es IMSS Digital. IMSS Digital se está renovando, está ampliando un poco más sus herramientas digitales para hacer un poco menos engorroso el proceso, tanto para los afiliados como para los patrones. Así es. Mira, traemos el tema ahorita para el contribuyente, el patrón, que facilitarles las herramientas y que ya lo haga en internet directamente. Traemos el tema ahorita de que aquellos patrones que se acercan al SAT y en ese momento quieren de una vez realizar su alta patronal, en el SAT ahí mismo la pueden descargar y pueden descargar su firma digital solamente con su fiel. Dentro de esto pueden hacer, este, en esta modalidad cambiar nombre de razón social, sustituciones patronales, cambios de domicilio, este, reanudación de actividades. Esto, aquellos patrones que están haciendo ya su alta junto con el SAT, en conjunto con nosotros lo pueden hacer sin ya presentarse en la subdelegación. Pero aparte traemos otras modalidades que en nuestra página del IMSS también les proporcionamos como es el SIPARE Sistema de Pago Referenciado, que si en su momento oportunamente no les llega el pago, lo podemos descargar directamente en la página teniendo únicamente a la mano un correo y ustedes crean la contraseña. Y le hace, elaboran una línea de captura, que es algo práctico de los más que tenemos. Entre el público en general, este, tenemos la asignación de número de seguridad social, alta en la clínica, cambios de clínica, vigencia de derechos. Entonces tenemos una gama comprobantes fiscales, descarga de estados de adeudo. Entonces, en todos estos trámites son bien sencillos, nada más necesitamos en cuestión patrón lo que es su CUR, su FIEL y un correo electrónico. Correcto. Digo, son varios trámites que, digo, yo que soy periodista, imagínense la cantidad de historias que encontramos tanto de patrones como de afiliados, que muchas veces estos trámites no los hacen en ventanilla, como lo dejan a lo mejor transcurrir y en el momento en el que se requiere algún servicio se encuentra con algún problema, con algún detalle que tiene que sortear y en el momento empiezan las molestias, empiezan evidentemente las quejas. Pero digo, estas plataformas finalmente ya están prácticamente al alcance de cualquiera, ¿no? Así es. Este, es, bueno, yo puedo decir facilísimo porque también lo podemos hacer desde el celular. Si quieres interactuamos con algo para que vea la gente qué tan sencillo es ingresar a la página del IMSS. Teníamos por ahí ya la página del IMSS en pantalla. Ya estábamos ahí en la página del IMSS. Ok. Estamos entonces en la página principal, servicios digitales prácticamente en la parte de abajo. Aparece lo que ya tenemos ahí en pantalla. Aquí le damos clic. Nuevos servicios digitales simplificados en la página de inicio. Ahí está. Y ahí está. Si se fijan en la parte de los recuadros, bueno, ahí dice que lo podemos descargar en el teléfono con varias aplicaciones. Esto es gratuito, ¿sí? Lo podemos bajar, este, el sistema es gratuito. Pero en las pestañas de ahí nos regala el número de seguridad, que no se ve, servicios más consultados. Dice número de seguridad social, consulta de vigencia de derechos, semanas cotizadas, alta patronal persona física. Muy bien. Ahorita tenemos estas modalidades. ¿Qué debemos de tener? Aquí dice, ahí en la misma página nos indica, necesitas tener a la mano según aplique, CUR o FIEL. Correo electrónico, un código postal o de tu domicilio. Entramos al, no sé, vamos a interactuar con el número de seguridad social. A ver, ahí hacemos un clip. Ahí, ahí el número de NSS. Ahí tuvimos un detalle con el internet. Ok. Seguimos acá. Acá seguimos. Son tres pasos sencillos. El primer paso. Asignación o localización de número de seguridad social. Esto es importante porque es un número que se ocupa para muchos trámites. Este número es para toda la vida. Sí, sí, sí. Es un número de cuenta hasta que se llegan a pensionar. Ahí es donde van a depositar sus ahorros, sus semanas, todo ahí. Este es el básico que yo tengo ahorita que lo promocionamos a nivel al público general porque es el más visitado. Exactamente. Y trabajamos todo esto constantemente en bajar también las aplicaciones al celular porque ahorita los jovencitos ya todos traen un Smart bien padre. Pues hay que adaptarlos. Exactamente. Ya cualquier situación hasta consultar una vigencia por ahí. En este caso son tres pasos bien sencillos. Si tú observas, pide la CUR, un correo electrónico, que confirmes el correo y que describas la clave que les va a mostrar ahí para que no sea un software. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es personalizado. Yo no puedo ingresar a la cuenta de los chicos ni mucho menos, en tu caso, Javier. Si tú ingresarías, yo no puedo accesar a tu cuenta porque solamente tú sabes tu correo y vas a ingresar las veces que tú creas necesario. Digo, también es algo que le da seguridad al afiliado, que nadie puede acceder. Así es. Así como así. Exactamente. Esa es una parte muy importante también para el sector patronal. Nosotros no manejamos, es privada, la FIEL es una llave privada y nada más el interesado lo va a saber. Entonces, lo hemos estado renovando precisamente para ya no hacer actos presenciales que nos abarcaban tiempo. Exacto. Sí. Entonces, aquí tenemos la herramienta. Esta herramienta también nos hace descargar los documentos con sellos digitales, con firmas digitales, ya con cadenas digitales que son validadas con nuestra institución y que nos da la... bueno, lo que queremos es que les dé la confianza de que esto está protegido. Exactamente. Sí. Y es muy importante, bueno, el que me invites, porque sí me gustaría que el público en general lo utilice y nos diga si está fallando en algo, si hay que perfeccionar la parte de trabajarlo, ir caminando poco a poco esto. Quieres hacerlo más amigable cada vez, más entendible. Así es. Algo que te quiero agregar, fíjate que cada vez que ingresan, los documentos se descargan en PDF. La ventaja es que los pueden guardar en su correo, los pueden guardar en una carpetita, los pueden autoguardar en el mismo celular y luego imprimirlos y reimprimirlos nuevamente. Correcto. Tiene sus debidas cadenas digitales de autenticidad. Así es. Esto es lo que nos hemos estado, nos hemos dado a la tarea de trabajar para que precisamente el público en general nos lo practique, nos diga qué le ponemos, qué le quitamos, qué más le podemos agregar. Pero en sí es tanto para el sector patronal como para el público en general. Tenemos todo el tipo de información que requieran. En el del sistema de pago referenciado que es IPARE, únicamente les pide el registro patronal, un correo electrónico y que ellos crean su contraseña para poder bajar el sistema de pago referenciado. Cuando no les llega oportunamente la liquidación o la emisión, la mensual o la bimestral, por ahí la pueden descargar. Es más seguro y hay una cadena digital. Se descarga, vienen sus trabajadores, lo pueden cruzar con su pago, ver lo que tienen relacionado. Está muy accesible la página. Correcto. A ver, vamos a hacer, si le parece, el experimento. Vamos a hacer el experimento aquí con Javier. A ver. O asignación de clínica, lo que guste, si quieres regresarte. Regresamos al servicio digital. ¿Qué le parece si hacemos con el alta patronal? ¿En la parte de arriba? En la pre-alta. Nos va a pedir ahí. En el menú de arriba. ¿Qué vamos a necesitar? Ingresar trámites básicos en línea. Necesitamos una CUR, un correo electrónico, confirmar el correo electrónico y captura de los caracteres para que no sea un software, como les decía, virtual. Esto es confidencial. Digo, aquí la gran ventaja es que pide realmente cosas muy básicas. Pide el CUR y el correo electrónico. No, creo que, digo, sería difícil que alguno ya no lo tuviera en estos tiempos. Exactamente. Mira, todos los trámites, nada más en excepción sector patronal, solicitamos la FIEL porque ya estamos enlazados con el SAT. Exacto. Pero en el público en general es CUR, un código postal, un correo para asignarles el consultorio. Pueden descargar sus tarjetas de citas. Es más, tenemos hasta el mapita, les da la ubicación, las vías más rápidas para poder llegar en una situación. Vamos, una urgencia, guía rápida, celular, la máquina. Estaría buenísimo verlo también en línea. Si te parece. Aquí por decir en cambio de clínica. Cambio de clínica. O checa tu vigencia. Consulta tu vigencia. Vamos a checar. Me voy a regresar al portal al general. Al general. Vamos a regresarnos a la página general. Les voy a decir otra parte por donde podemos entrar. Vamos a ver por ahí una parte. Va a ser al acceso al público al general. Aquí está la pantallita. Vamos a la página principal del IMSS. Principal del IMSS, por favor. Bueno, denle inicio. En inicio. Ahí en el IMSS.gob.net. Ahí donde dice derecho a vientes y público en general. Le damos un clip. Y ahí se empieza a desplegar. Si observan ustedes, ahí dice escritorio virtual. Le vamos a dar un clip ahí en escritorio virtual. Así es. Y nos volvió a desplegar esta página. Pero aquí ya nos va a dar un menú de todos los trámites que tenemos en línea. El primero va a ser alta en clínica UMF. Unidad médico familiar. Si te vas exactamente. Y si seguimos bajando la pestaña. Asignación de número de seguridad social. Te dice qué debes de hacer. De hecho, te cuenta el tiempo estimado. Si observas. Incorporación al régimen voluntario. También ya podemos hacer seguros voluntarios. Continuación voluntaria. Por este portal. Registrar. Dar de baja a tus beneficiarios. Inscripción voluntariamente. Aquí queremos ver, por decir uno, ahorita voy a ingresar el mío. Vamos a checar una vigencia. Para que vean qué fácil es. Consulta si estás vigente. Ahí está. Ahí está. Solicitud de constancia de vigencia de derechos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? CUR. Número de seguridad social. Y un correo electrónico asociado. Ingresa los siguientes datos. Correcto. Déjeme. Que me presten. ¿Me quiero? ¿Sí me puedo parar, verdad? ¿No? Ahí está. Digo, es una página que realmente requiere muy pocos datos. Son datos que tenemos prácticamente a la mano. El CUR. Vamos a intentarlo aquí con... Sí, con el mío. Y lo... Súlte la. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a ingresar la CUR. Es R-I-V-M-71-108. Ok, esto lo vamos a hacer aquí en la computadora. No lo van a ver ustedes en pantalla. C-N-R-0-9. Luego ingresó mi número de seguridad social. Igual ahorita lo pasamos por allá. Ajá. Y un correo electrónico. Es al 64, al arroba. Ajá. Ya me borró. No, ahí estoy. Bueno. Hacer... Ahí va. Si quiere, póngase dónde estaba. ¿Dónde estoy? No. Por acá estaba. Es este. Es este. Aquí estoy. Es an 64. No. Es chief. ¿Dónde está el arroba? Ahí está. Ahí está, Marta. Inns.gob.mx. Confirmó mi correo. Marta.rico. La arroba. Ahí estamos ingresando ya los datos. Punto.gob.mx. Y ahora dice, capture. Sí, por favor, ¿me ayudas? En este momento aquí ya ingresando los datos. Está procesando y ¿qué dice ahí? Error. Es el... La captura. Es minúscula, ¿no? H minúscula. La minúscula. Correcto. Luego es J, I, P, I, V mayúscula. Mayúscula. Ahí está. Vamos a continuar. Y adquiriendo los datos del sistema, prácticamente ya entrando. Siguiente paso. Ahí ya. Ya se me descargó. De hecho, mira, en el paso 3 te dice una palomita. Muy bien. La palomita significa que está vigente. Si tiene una tachita, me va a decir que estoy dada de baja. Aquí ya me dice mi nombre, mi cur, si quiero que me lo manden al correo, si lo quiero imprimir o si lo quiero descargar. Correcto. Una vez llenando los datos, a ver si podemos tomar con la cámara la pantalla de la computadora, nada más para que vean cómo queda al final. Los datos. Ahí está ya. Ahí quedó. La palomita era lo que les decía, significa vigente. Si lo hacen también por el teléfono celular, es lo mismo, les va a aparecer una palomita. Es bien sencillo, nada más es ingresar su curso, un número de seguridad social. Es dependiendo del trámite que sea. Si es un alta patronal, necesitamos la cur, un código postal y una fiel. Muy bien. Y son pasos muy sencillos que te llevan de la mano, Javier. Es muy práctico. Esto es por la computadora. Para el público en general, yo les sugiero háganlo vía en el teléfono, en el celular, porque es muy práctico. No hay necesidad de acudir a las clínicas a sacar vigencias. O que tengo que ir a dar de alta al bebé, o que tengo que ir a dar de alta a mi esposa, o que me tengo que dar yo de alta en el IMSS. Lo pueden utilizar aquí por el internet, descargar las veces que necesiten la tarjeta de citas, bueno, la carátula, ya la cartilla va a ser en su consultorio. Pero esto es una campaña que estamos trabajando y que quisiéramos que todo el público, o tu público en general, Javier, lo utilizaran y nos dijeran para pulirlo. Sí, que nos lo platicaran ahí al 01800 623 623. Y ahí les van a atender cualquier sugerencia. Perfecto. Pues bien, Marta Alicia Rico, pues ya nos diste una muestra. Ya hemos tocado este tema, pero nos faltaba esto importante, mostrarle al público en general cómo se visualizaba cada uno de los servicios y la señalización importante, la palomita verde, que nos muestra ya que están los pasos concluidos. Y por supuesto, los documentos prácticamente a la mano del derecho habiente. Pues muchas gracias, Marta Alicia. Muchas gracias, Javier, por haberme invitado. Y los invito a todos a que trabajen, a que entren a la página. Es bien accesible, es bien amigable. Y ojalá que la practiquen y cualquier sugerencia estamos en la mejor disposición, en los oídos de escucharlos, precisamente para perfeccionarlo y evitar esas filas enormes que hacíamos. Exactamente, eso sí, eso es lo que yo creo que todos los derechohabientes están de acuerdo con eso, eliminar las filas. Exactamente. Muchas gracias, Marta Alicia. Gracias, Javier. Vamos a mensajes y regresamos.